Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra Este corazón que bate su parche, sol y tinieblas Para continuar caminando al sol por estos desiertos Para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros Bogata de amor y guía, razón de vivir mi vida Caminar en el mismo momento en la tierra en el que camina Doña Mercedes Y me da mucha emoción Es como mi mami, es como una inspiración de la tierra, de la fuerza de la mujer Y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros Ay, bogata de amor y guía Razón de vivir mi vida Ay, bogata de amor y guía Razón de vivir mi vida Amén.